Muchísimas gracias, la verdad creo que es la mejor manera que he empezado una presentación. Y ya está empezando su carrera profesional y política, así que ya empieza bien. Sobre todo me gustaría dar las gracias a Ciudadanos por invitarme, todo el cariño que he recibido desde hace mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de participar y hablar en el Parlamento de Cataluña. Después de esto hemos podido hablar en el Parlamento Europeo. Estamos hablando de la importancia del nivel europeo y también en el Senado de España también. Y quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y también de los demás que están. Y también el apoyo, porque sin este apoyo es muy difícil cambiar la política. Y nosotros tratamos de hacer lo que podamos siempre para hacer este empujón. Así que hoy voy a hablar un poco de mi vida, es decir, mi persona, mi historia personal. Después mi vida, mi historia emprendedora. Y después lo que es mi Europa. Y después todo el mundo que quiera recibirá la presentación, porque hay unas fotos y demás para hacerlo un poco más cercana. Mi nombre es Andrew Funk, soy de Estados Unidos. Llevo desde 2003 en España. Y tenía un momento que tenía que ser el mejor momento de mi vida. Recuerda 300 mil euros para un negocio, para hacer puente entre los inversores y los emprendedores. Pero ¿qué pasó? En este momento, que también mi primer hijo, Alan, iba a nacer, pues los socios gastaron todo el dinero en seis meses en sueldos. Yo vi 1.200, eso causó un problema a nivel económico y después a nivel de casa. Y me encontré en una situación sin hogar. Desde ahí era sueño, pesadilla y tenía que convertirlo en un sueño de nuevo. Entonces, a veces dicen que tienes que perderse para encontrarse. Y en mi caso, literalmente, tenía que perderme para encontrarme de nuevo con lo que es mi camino profesional y de vida, que es Homeless Entrepreneur, que significa emprendedores sin hogar. No significa que cada persona en la calle o en una situación de pobreza, tiene que ser un emprendedor. Pero es el espíritu emprendedora para emprender una nueva vida. Y también quiero agradecer a mi mujer, porque sin ella, mi hija no tendría tres años de cumpleaños hoy. Y también, gracias a ella, tuve la oportunidad de tener un hogar de nuevo y rehacer mi vida. Así que un aplauso para ella por... Verás una foto después cuando comparto la presentación de una foto de mí cuando estaba probando lo que es la pobreza real. Pasar un día en la calle, estaba frente a esa estación. Imagino, espero que no haya nadie que tenga que dormir ahí, pero la acústica es muy mala. Porque 50, 100 metros parece que está justamente a tu lado. Y estar en la pobreza, en el caso de estar en la calle, realmente es una inseguridad real. Pero me desperté a la una y media, dos, hiperventilado, por el susto de pensar que alguien iba... Pasan muchas cosas en la calle, ¿no? Te pueden robar, te pueden atacar, te pueden hacer muchas cosas. Pero esto en su realidad era la primera vez que yo viví este momento. Y no entendí realmente lo que era el sinagorismo hasta que pase este momento. Y lo que tratamos de hacer ahora es compartir este conocimiento para que las personas puedan reconocer cómo pueden participar en un cambio positivo. Después de hablar de este momento de perderse, después es emprender una nueva vida. Por ejemplo, con mi nueva familia, también mi hijo está conmigo también. Pero cuando pierdes casi todo, en la calle dicen que pierdes las últimas dos cosas que pierdes. Primero es la esperanza. Y la segunda, el móvil. Te roban muchas veces, pero siempre encuentras un nuevo móvil. Es la conectividad. Es muy importante. Y la esperanza es el hecho de que hay una conexión entre tú y otras personas. Por lo tanto, es muy importante entender de mi historia personal. Me perdí. Después tenía la comunidad de rehacer mi vida. Y tener la oportunidad de compartir este momento con otras personas. Siempre estamos aprendiendo. Pero cada vez que fallas en algo, no es un fracaso, sino un momento de aprendizaje. Y eso es lo que tratamos de hacer y es lo que intento hacer a nivel personal. Hablando un poco de la historia de Homeless Entrepreneur en la organización, empecé porque necesitaba regalar mi propio problema. Después, por temas legales, fiscales, pues tienes que hacer algo con las donaciones. Por lo tanto, creamos una asociación. Y después de crear la asociación, estamos ya en el proceso de crear la fundación, que es muy complejo. O traer mucho más. Algo con un proceso tan sencillo de rellenar datos para decir que quiero un nombre para la fundación. En vez de cinco minutos, me está tardando cinco, siete, ocho semanas. Porque tenía que ir a correos para justificar con certificado y después necesitaban otra cosa. Y después me dijeron, ok, perfecto. Pero, perdona, hay una persona que tiene una asociación que se llama Homeless Entrepreneur. Sí, soy yo. Después tenía que ir otra vez para obtener más papeles. Después, en vez de esperar cinco días, pues son tres, cuatro semanas. Y después, cuando tengo todo esto, pues la semana que viene tengo que ir a un notario para explicar que esto es mi organización. Este proceso, si estás en la pobreza, no tienes tanto tiempo, tantos recursos. Entonces, muchas personas están en este momento que quieren cambiar, pero necesitan el apoyo de políticos, de entidades públicas, privadas, ciudadanos, todo el mundo. Y esta red es lo que permite que personas como yo puedan remontarse y también tratar de hacer camino para otras personas. También decir, cuando ves el logo, era mi cara, yo era la organización, era un movimiento de raíz, por decir algo, y poco a poco tenía que hacer distancia. Pero igualmente, cambió el logo, cambió lo que estuvimos haciendo. Empezamos diciendo, el talento te puede cambiar la vida, que es cierto. Pero también cuando hablas de sin organismo, ¿qué pasa cuando entras en Nigeria para trabajar? O Sudáfrica. Es otro tipo de pobreza. Por lo tanto, tienes que cambiar discurso. Y nosotros hemos ido evolucionando y ahora mismo, lo que decimos, empoderamos a las personas para salir adelante o fuera de la pobreza. Es muy importante tener en cuenta que nuestro modelo está basado en el empoderamiento. No es estantear. No es decir que no es importante. Es muy importante. Pero es importante que todos estos recursos que la gente reciban, les ayuden a ser personas independientes que no están dependientes o tanto a lo que es el sistema. Ayer estaba con el ministro José Luis Escriba, hablando del tema de cuál es el siguiente paso, porque hablan de IMV, los ingresos mínimos vitales. Y yo les expliqué mi preocupación de dar dinero a cambio de ningún tipo de participación y la necesidad de hacer el siguiente paso para que las personas contribuyan, que son ciudadanos activos. Y la parte de la razón también que nos entendemos tanto es el enfoque de ciudadanía activa. La gente tiene que participar en el discurso, porque si no, no van a ser capaces de avanzar como quieran. Y solo generaremos una base más fuerte y más considerada de la pobreza. Cuando hablamos de la asociación, trabajé con la primera persona, se llamaba Marco. Todas las entidades sociales nos rechazaron. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que el sector social es tan antisocial? No entiendo nada. Era, no, 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 ponlo en nuestra cola, no, no, no. Y todos los sitios que pensaba que podían ayudar, al final has dicho que no. Tenía que trabajar con una persona que estaba rechazada del sistema. Y allí es el primer momento que aprendimos lo que era de éxito y fracaso en nuestro viaje. La primera persona tenía problemas de sustancias. Y nunca había trabajado con alguien que tenía problemas con heroína, por ejemplo. Y pensaba, bueno, puedo hacer todo más difícil, mejor, etc. Pero aprendimos nuestros límites de hasta dónde podemos llegar. Este señor ha podido publicar un libro, se llama Poemas sin Techo, en el cual en la portada ves una taza con un bolígrafo, porque él pagó sus cafés con un poema. Y esto, al final, crea un libro con la acumulación de estos poemas, que se llama Poemas sin Techo, pero tenía que removerlo con el boli, tenía que participar. Es muy simbólico, pero también es bonito, y también tienes que entender hasta dónde puedes llegar. Otro ejemplo, un italiano, se llama Andrea, como yo, pero en italiano, conseguimos que él podía hacer una operación para ver de nuevo en su ojo izquierdo. La única cosa que tenía que hacer es hacer el papeleo. Negaba. Dice que tienes que hacerlo tú. Yo, ¿cómo? Tienes que hacerlo tú. No, tienes que hacerlo tú. Y este, al final, no lo hizo. Pero era un aprendizaje para mí, porque me sentía muy mal, porque quería que podía ver. Pero tenía que reconocer que no puedes hacer todo para los demás, que tienen que participar. Era un aprendizaje bastante duro, pero me ayudó a crecer. Hay un ejemplo de una persona, por ejemplo, la mayoría son de fuera, para entender, en el tema calle. Y la razón es porque hay menos apoyo. Los hombres y la gente de fuera tienen que tener menos apoyo a nivel institucional y también de la sociedad. Pero también puede ser porque los hombres cuidan menos a su entorno. Ya podemos discutirlo. Pero la realidad es, hay muchas personas que vienen de otros países, y nosotros tuvimos que reconocer, ¿cómo podemos trabajar con alguien que no tiene permiso para trabajar aquí? Es imposible. Se meten, tienen que pasar tres años sobreviviendo, como pueda. Y como dijo el ministro Escribá, normalmente tardan siete años para regularizar su situación. Siete años que no pueden recibir formación, apoyo, etc. Por lo tanto, enfocamos nosotros a las personas que pueden trabajar y quieren trabajar y quieren participar en el proceso. Las otras personas hacemos un filtro para que puedan trabajar con otras entidades que tienen los recursos. Pero es muy importante reconocer tus límites. Porque allí no hay ningún problema. Lo que no puedes hacer nunca es hacer una promesa de algo que no puedes cumplir. Y eso es importante. Entender hasta dónde llegamos. Tenemos cuatro programas. Uno es una línea de ayuda telefónica. Se llama Homeless Helpline. Ayudamos gente de este. Tenemos gente que nos contactan desde Alaska, desde Ushuaia, desde Sudáfrica, desde las Filipinas, desde Rusia, no tanto ahora mismo. Tenemos todo lo que nos contactan. Y desde ahí lo que hacemos es invitamos, primero escuchamos para coger data y entender realmente su situación. Y después los invitamos a participar en un programa que se llama Homeless Voices, Voces sin Hogar. Y en este ellos tienen que responder a su nombre, dónde están actualmente, su situación actual y lo que necesitan. Y más de la mitad de las personas que participan acaban conectando con recursos. ¿Por qué? Porque ponen su propia cara. Es importante que ellos toman el papel de decir esto soy yo y hay más credibilidad detrás. Ese es un punto muy importante. Después el programa Help, que es de seis a doce meses, que ayuda a las personas a conseguir el trabajo que quieren hacer y pagar su propia vivienda. Un ejemplo es Larry. Él, no sé si os suena, EU Business School. Es una escuela donde él estudió y después no pudo pagar su alquiler porque no encontró trabajo, etc. Y hace poco tenía una conferencia en EU Business School explicando su caso. Está trabajando en temas de servicios de atención al cliente porque es lo que le gusta y estamos dándole apoyo a través de formación de IEBS que es una escuela de negocio, también IBM y buscamos este apoyo. Normalmente necesitas unas 30 personas para ayudar a una persona a salir adelante. Y si gente tiene hijos aquí, imaginas todas las personas que ayudan para facilitar que los hijos puedan hacer todo lo que quieran. después del paso de la fundación tenemos mucha suerte contamos con la fundación Pro Bono España y nos ayudan conectando con grandes bufetes en este caso Latham & Watkins para ayudarnos con todo el proceso y con todo este apoyo igualmente tarda mucho y cuesta muchísimo conseguir crear la fundación porque vas a cero y estaba en situación sin hogar después tenía que crear algo que funcionaba a más de todas las horas que inviertes para entender cómo funciona ayudar a que tu comunidad crezca contigo se hace más pequeño también y crecer y después en el camino conseguir que gente pongan 30.000 euros en una fundación a cambio de nada entre comillas porque no es como una empresa no hay retorno económico por lo tanto siempre tenemos que pensar en el valor que podemos ofrecer a los demás y desde 2015 2016 llevamos tiempo trabajando esto y este año tendremos la fundación a nivel europeo voy a hablar un poco de mi Europa yo no soy europeo aunque llevo la mitad de mi vida aquí acabé la universidad en Arizona State University el estado de Arizona estudiando economía y filología pensaba si quiero acabar en tres años en 24 pues enfocó en uno hice filología cargó y vine a España pero vine aquí y tenía que rehacer mi vida es complejo yo creo que me acuerdo yendo al banco y viendo una nota de cuántas pesetas a un euro en aquel momento y ha cambiado mucho desde entonces yo trabajé en esplugues de Llobrega no sé si conocen pero antes de la de tranvía tenía que ir a cambucheras y después caminar frente de una discoteca y todo eso donde hacían raves y demás pero era parecía de la película para llegar ahí y estaba cobrando creo que tres euros con setenta la hora y me pregunté fui a la universidad y ahora estoy cobrando tres, cuatro euros la hora no, no era difícil entender pero tenía que rehacer mi vida de nuevo tenía más espacio en Estados Unidos normalmente tienes más espacio y venía a una habitación de ocho metros cuadrados pagando cuatrocientos euros al lado de seguridad media pero tenía que aprender sobre la cultura y entender cómo podía aportar valor y veinte años después pues sigo aprendiendo hablamos un poco de nosotros hemos apoyado personas en los veintisiete países europeos de varias maneras desde trabajo con la línea de ayuda telefónica desde hablar en el parlamento europeo desde el programa Voces sin Hogar pero tratamos de llegar hasta donde llegamos obviamente y que cuando la gente participa nosotros podemos ofrecer más tenemos un impacto de la comunidad a nivel local y europeo pero hay que pensar que el local también es europeo por lo tanto haciendo un impacto en España estamos haciendo un impacto en europeo pero tenemos que entender cómo conectamos estas personas y estas comunidades por ejemplo fui al Fórum Mundial de Economía en Davos este año no era quinto bajo cero normalmente es un quinto bajo cero y estamos en un tipi hace mucho frío este año estuve bajo un puente literalmente muy bonito el paisaje lloviendo cuatro grados tenía una infección de garganta por lo que vives estos son cuatro días cinco días hay gente que vive trescientos sesenta y cinco días al año y por esto mucha gente muere porque la pobreza mata por varias razones la salud mental baja las sustancias de cualquier uso suba pero la pobreza es en general en este caso este año lo que tratamos de hacer es ir más allá y dar una voz dar voz está bien pero también necesitas presencia entonces con dos escultores una de Canadá y otra de Barcelona hemos creado una escultura en la cual hemos presentado al alcalde de Davos y estamos tratando de conseguir una comisión de un millón para ponerlo y que tenga su espacio en Davos durante diez años en el cual siete por ciento paga a los artistas por su trabajo y la otra parte es para programas para ayudar a la gente a salir adelante y después de los diez años se regala esta estatua esta escultura al alcalde y lo que es la ciudad pero el problema que tenemos no es que no nos gusta nunca han recibido un regalo así y no tienen los procesos y protocolo para aceptar ni para rechazarlo entonces hay que pensar que tiene mucha riqueza suiza pero lo que falta es recursos humanos el alcalde no solamente es alcalde también es el presidente de cultura y hace de todo entonces ahí vas aprendiendo cuando vas expandiendo yendo a otras ciudades de lo que necesitan y lo que puedes hacer yo soy también un embajador europeo global para las personas sin hogar específicamente en en Europa he vivido un momento de sin hogarismo en cinco en cinco países y he dado voz a gente en los 27 hemos participado hasta hasta el COVID pasé tres años y medio durmiendo uno a cinco noches en la calle cada mes hasta que vino el COVID y iba a pasar el congreso móvil y después Facebook Amazon han dicho que no iba a venir y piensa tienen más data que nosotros y si no van hay un problema pero hemos participado desde el foro mundial de economía en Cannes en el festival de Cannes también en la boda real en Inglaterra cuando era Europa y ahí era curioso porque quitaron todas las personas sin hogar para moverles al otro lado y la gente que dormía en casas podrían dormir en la calle aquella noche para tener primera fila el día después no sé si nos entendamos las personas que han puesto todo sudor para estar ahí todos los días pero de importante fuera entonces estas son cosas incoherentes que viven el congreso móvil hemos conseguido trabajo para personas como Guillem Ponsa una empresa se llama Sosmatic después de ver la visibilidad de lo que hicimos a través de la vanguardia decían que podían tener una oportunidad de trabajo y lleva creo que cuatro años trabajando en esta empresa la jornada completa lo que nos interesa es que la gente pueda trabajar y hacer su vida normal hace nueve meses sacamos una foto con él en su nueva moto porque un sueño que tenía cuando entró al programa era tener una moto de nuevo en estos pequeños hitos que mucha gente lo tienen como asumido que puedan hacerlo que a veces pues la gente pierde esta oportunidad en el Web Summit que es de tecnología en Lisboa y también en Suiza en Naciones Unidas para el Inteligente Artificial para el Bien en esta cima ahí actualmente hablando un poco más de nuestro éxito entre comillas el éxito es algo muy relativo un pequeño paso adelante es un éxito un paso detrás en el cual avanzas dos después es un éxito también pero específicamente hemos ayudado a 36 personas conseguir trabajo de jornada completa que están pagando su propia vivienda y se entiende como evangelista que pueden ir contando sus propias historias y lo que han hecho hemos ayudado a más de 397 personas 96 perdón a través de nuestro programa de Homeless Voices y miles de personas en los gestos diarios de lo que hacemos y hacemos esto gracias a las redes sociales tenemos más de 100 mil personas ahí tenemos más de 400 entrevistas a nivel de prensa nacional local regional pero siempre con las personas que estamos ayudando siempre siempre incluimos a las personas a participar en lo que estamos haciendo hoy no son personas del programa pero levanta raise your hand son dos personas son becarios de Estados Unidos que han venido aquí y están estudiando política social actualmente tenemos 18 becarios y de estos 18 me sorprende mucho gratamente 6 están en el departamento de política social es un 33% a mi me no es la primera cosa que pienso un becario que viene a Barcelona política social no pero es la verdad mucha gente también han cambiado porque han visto que había algo especial en lo que estamos haciendo y quieren participar aquí hay otra foto aquí nos conocemos algunas personas en la primera fila y la contacto en LinkedIn en las redes profesionales también personales la importancia de lo digital y también la presencial como hoy es importante que aprendamos como bueno con COVID ya hay un poco más digital pero la importancia de llevar el online offline y también el offline online ambas cosas son importantes también para respetar el tiempo de todo el mundo es posible que te vea en la calle o te vea en la calle y tienes 10 segundos hola que tal pero tienes que aprender como respetar el tiempo de los demás y en situación de pobreza una cosa que tienes de sobra es tiempo pero lo mal gestionas entonces aprender algo tan sencillo como el Google Calendar el calendario de Google es una herramienta impresionante para las personas en situación de pobreza porque no es verdad que yo hago esto cada lunes a la misma hora empiezan a hacer su agenda tengo muy poco tiempo entonces estas cosas de entender cómo gestionar su tiempo y cómo apalancamos los bienes europeos y también a nivel política fondos oportunidades laborales programas de responsabilidad social cooperativa programas de voluntariado y programas de mentoraje por ejemplo un mentor mío es el responsable director de ecosistemas de EMEA que es Europa Middle East y África de IBM y quedo con él cada dos meses más o menos para explicar cómo vamos pero esto es una persona a nivel europeo que está pensando en cómo puede ayudarnos guiar un poquito más pero tenemos que aprender cómo respetar el tiempo de los temas y por último digo demos la oportunidad de ser un ciudadano activo con trabajo y hogar a todos que quieren y puedan participar en su propio progreso mi nombre es Andrew Frank de Homeless Entrepreneur muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.